La comunidad del barrio San Martín, ubicada en la Comuna 6, ha decidido manifestar su preocupación por diversas problemáticas que afectan el estado de las calles y la vía de acceso principal en su localidad. Los residentes argumentan que la situación actual ha llevado a que tanto vehículos como peatones deban realizar maniobras para evitar posibles accidentes en el tramo. La petición es sobre la pavimentación de aquí del barrio San Martín, la principal, porque ya con este van dos anuncios que lo ha hecho gracias a ustedes, que lo han colaborado. Sobre las placas que están deterioradas prácticamente, pues es la fecha y no, hace como seis meses yo lo mismo hice esto y no, ninguno se pronunció sobre el respeto de las placas, ya que son como prácticamente como 10, 15 placas que están deterioradas prácticamente, entonces nosotros como habitantes de acá del barrio San Martín necesitamos que los colaboren con esas placas que están deterioradas. Además, la comunidad señala que se está llevando a cabo la instalación de una tubería de gas natural en el área, sin embargo, han surgido diferencias en los lineamientos y requisitos para dicha instalación, lo que ha provocado que el proceso se realice de manera intermitente en las casas, generando retrasos y dificultades, tanto en términos de tiempo como de espacio. Igualmente aquí no, o sea, por aquí no, la gente está pasando por el bordillo, se tienen que montar prácticamente al bordillo o más allá del bordillo porque los carros se la quieren llevar y las motos, entonces eso es, Dios no lo quiera, llega a pasar un accidente, una moto, porque por aquí pasan arriados, como si fuera la Panamericana y eso no es la Panamericana, esto es una vía principal, por donde transitan tanta gente por acá, por esta vía principal. Ante estas problemáticas, los residentes del barrio San Martín hacen un llamado a los entes competentes para que revisen y atiendan las peticiones de la comunidad. Ya vamos a cumplir 16 años y no tenemos gas, que son las casas nuevas, hay muchas casitas que, bueno, estamos a orilla carretera y ahorita aquí, digamos, lo hace cuatro años antes de la pandemia, bueno, se hizo con la junta que estaba primero, se solicitó la vaina del gas, casi como 180 casas, cuando eso nos pidieron a nosotros una plata, la dimos y esta es la hora, que ya ahoritica salió el proyecto y casas que están debajo, las cuerdas de alta tensión, les colocaron el gas y nosotros que estamos esperando desde el 2007, entonces nos toca esperar para la segunda acochada, incluso la manguera del gas y del agua pasa por la mitad de la casa mía. La comunidad busca soluciones que permitan mejorar la infraestructura vial, la seguridad y el desarrollo adecuado de la zona.